Música En cada cumpleaños pedimos nuestros deseos Lo que nadie te dice es que esto no llegan solos Hay que salir a buscarlos Como hizo aquel grupo de trabajadores Que juntos en un día como hoy Se unieron detrás de un deseo Formar un club Y formaron el club más grande de todos Ese deseo inspiró a otros a ser mejores Convirtiéndose en una verdadera máquina Domina River, la Bruna obtiene el segundo tanto Nunca pararon hasta conseguir Y cuando el deseo se hace esperar por mucho tiempo Después de nunca bajar los brazos La conquista se transforma en lleno Hay deseos de mil colores De hazañas y de popeyes Que buscamos repetir en la memoria De príncipes y héroes Y de chicos que se vuelven gigantes Y de chicos que se vuelven gigantes Para salir más fuerte Más fuerte que nunca Y aunque digan que si lo contás en voz alta No se cumplen Algunos deseos hay que gritarlos Porque cuando crees Lográs lo que ni siquiera te habías animado a sonar ¡Gracias!